A una le di confianza, me enamoro y en su juego caí, la segunda vino con lo guapo, ella me mintió, yo también le mentí, por eso es que soy un huevo y gracias a esta puta fue que yo aprendí, maldito sea el hombre que confía en una mujer y ahora soy así. Jura conmigo y ahora cuanto a Dios es, en mi corazón de amor traigo el sentimiento, jura conmigo y ahora cuanto a Dios es, en mi corazón de amor traigo el sentimiento. Jura conmigo y ahora cuanto a Dios es, en mi corazón de amor traigo el sentimiento. Jura conmigo y ahora cuanto a Dios es, en mi corazón de amor traigo el sentimiento. Jura conmigo y ahora cuanto a Dios es, en mi corazón de amor traigo el sentimiento. Jura conmigo y ahora cuanto a Dios es, en mi corazón de amor traigo el sentimiento. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.